León Manjar de Reyes La realidad es un escrutinio que ayer validó la Junta Electoral con esa mayoría de centro-derecha y con esa realidad hoy de escaños o de concejales en la Corporación Municipal. ¿Llegaría a dar la alcaldía a Ciudadanos en caso de que se solicitara? Si digo que tenemos que esperar al resultado de esas conversaciones, el planteamiento es absolutamente abierto.